Brian, esto es la bomba. Vamos a ver, te dan esta tabla. Te dan varias reacciones. Y te dicen la cantidad de calcio en gramos. La cantidad de bromo en gramos. La cantidad de bromuro de calcio. Que voy a poner BRCA, aunque no sea esa la fórmula. Ya veréis la fórmula lo que es. Calcio que sobra. Y bromo que sobra. Voy a hacer una. 0,4. Esta es la primera fila, la dan completa. Y te dice que reaccionan 0,4 gramos de calcio con 1,6 gramos de bromo. Obviamente tiene que dar 2. 0,4 más 1,6 es 2. Y no sobra nada. ¿Vale? Y ahora viene lo bonito. Te dan 1,5 de calcio con 0,8 de bromo. Y no te dicen más nada. ¿Qué hacemos? No. No, no, no. No. No porque aquí te dice que reacciona. 0,4 con 1,6. Entonces, si de esto... ¿Cómo? Sí, pero... ¿Qué me sobra? ¿Qué creéis que me va a sobrar? ¿Calcio o bromo? Está clarísimo que me va a sobrar calcio. ¿Por qué? Porque si aquí reacciona 0,4 con 1,6 con la mitad, que es 0,8, va a reaccionar a la cuarta parte. Esto es el cuadruple de esto. Esto es la cuarta parte. De esto va a reaccionar 0,2. ¿Lo veo, no? La madre que te parió. Voy a hacer la regla de 3. Bien, si 0,4 gramos de calcio reaccionan con 1,6 gramos de bromo, con 0,8 gramos de bromo, reaccionarán X de calcio. O sea que X sería 0,4 por 0,8 partido 1,6. Y esto da 0,2. Ahora lo veo, ¿no? Entonces, si reaccionan 0,2 realmente, pondría aquí 0,2, entonces me sobraría, ¿cuánto se formaría? 0,2 más 0,8, 1. ¿Y cuánto me sobraría? Me sobraría de calcio, 1,5 menos 0,2, 1,3. Y de esto no sobra, se gasta entero. ¿Es fácil o no? Una vez que te lo explique, es fácil. Más difícil todavía. Te dan 1,2 de esto. 6 de esto. Y te dice que sobra de bromo 1,5. Hasta mañana. Entonces, si no pueden ir los martes y los vuelos, ¿pueden acercarnos? Ya lo veremos. De esta forma, hasta octubre no hay. O sea que tú ahora mismo no lo piensas. ¿Qué hago ahí? Yo lo veo ya. 6 menos 1,2, 4,8. De esto tiene que haber 4,8. De todas maneras, podría ser que no fuera así. Pero está claro que es así, porque si esto es 4 veces esto, esto es 4 veces esto. ¿Lo ven? 1,2 por 4 es 4,8. Entonces, ¿qué está bien? Pero no es un 4,8. ¿Por qué? Porque me dice que sobran 1,5. Lo que reacciona de verdad es 4,8. Pero lo que hay tiene que ser 4,8 más 1,5 para que me sobre 1,5. Si no, no me sobra. Tiene que haber 6,3. Si hay 6,3, reaccionan 4,8 y me sobra 1,5. Y de esto no me sobra. Ya esto es la locura. Te pones un 5 aquí y un 1,3 aquí. Y búscate tú la vida. ¿Qué hago? Hago la regla de 3. De hecho, es que yo lo hago mentalmente. A ver. Si esto es el cuadruple de esto, esto tiene que ser la cuarta parte. Así que si aquí hay 5, aquí tiene que haber 1,25. Que es la cuarta parte. ¿Lo veo o no? Pago la regla de 3. Otro problema. Si 0,4 gramos de calcio reaccionan con 1,6 gramos de bromo. Entonces, con 5 gramos de bromo reaccionan X de calcio. Y X sería 5 por 0,4 partido de 1,6. 1,25. ¿Vale? Si eso es 1,5, esto tiene que ser 6,5. Sin embargo, te dicen que sobran 1,3 gramos de calcio. Entonces aquí, sí, reaccionan 1,5. Pero para que me sobre 1,3, de esto tiene que haber 1,5 más 1,3. Que es 2,8. De esto tiene que haber 2,8. Reaccionan 1,5 y el resto que es 1,3 me sobra. Y de esto no me sobra. Y ya el que queda es la bomba. Te ponen ahí 4,2, aquí 0 y aquí 0. ¿Qué hago con esto? Tengo que hacer la regla de 3 con esto y con esto. Porque no puedo hacerla con esto y con esto. Pero esta también la puedo usar. O sea, yo puedo decir que... 0,4 gramos de calcio reaccionan... O sea, dan lugar a 2 gramos de brúmulo de calcio. Entonces si tengo 4,2 de brúmulo de calcio. Aquí tengo X. Y X sería 4,2 por 0,4 partido 2. 0,84. Entonces esto tiene que ser un 0,84. Y esto... Lo puedo sacar del tirón restando esto menos esto. Y esto da 3,36. Y esto... Y esto... Y esto... Y esto... Gracias por ver el video